Oye, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Estamos aquí de nuevo en este canal Kike 21 Morandé TV. Hoy día preparadísimo para un programa entretenido en que voy a hablar poco yo porque mi invitado tiene mucho que hablar y sabe hablar. Él es don Leonardo Caprile, alias don Leo Caprile, gran valor de la radio y televisión de Chile. Leito. Primero agradecerte que te peguís la lata de venir hasta acá. Pero qué lata, yo estoy aquí muy cerca. Menos mal. Y tengo hasta ganas de hablar, así que puedes relajarte. Tenés ganas de hablar. Casi vengo con uno de mis perros, fíjate, de haber sabido. Bueno, lo tendría ahí en brazos igual que... No, pero estamos en la misma. Estás demasiado rebueno, parecemos viejos. No hay una creencia, somos viejos medio cagados. No, si de repente con los amigos uno conversa, ¿qué te duele hoy día? Y cuando no te duele algo raro, ¿cachai? Oye, pero a propósito de dolor, ¿te dolió algo firme? ¿Te pescó? ¿O estuviste en la pelá por la casa? La tuve aquí al lado de la cama. No, lo que pasa es que curiosamente el ACV, el accidente cerebrovascular, no se parece a nada. O sea, no te viene dolor de cabeza, no es dolor de guata, no estás mareado, no te duele la espalda, no tenés todo. Mira, yo venía... ¿Te llega de una, no? De una, de un viaje. Y son síntomas que yo afortunadamente los tenía claros porque a mi mamá, que ya en paz descansa, lo tuvo. Mi papá lo tuvo a los ochenta y tanto, ya el viejo llegó a los noventa, está bien parado. Pero es de la noche a la mañana. Mira, estoy sentado, voy a tomar un vaso y no me lo puedo. Trato de apretar el vaso, llego y se me cae la mano. Es como una grúa. Todo un lado. Claro, que pierde la fuerza. Entonces se me caía el brazo al rato, como que me hormigueaba la cara. Y todo este sector como dormido. Y me quedó hablando así. Y el ojo me dio asado. Entonces, esto es un accidente serio. ¿Y con quién estaba el león? Amigo de la vida. Ah, pero estaba ahí con más gente. Menos mal. Y me voy a parar, fíjate. Y tenían la pierna muerta. O sea, no respondía. Era como una pata de elefante pegada. Y me voy contra una pared. Me agarraron estos locos. Digo, llévenme a la clínica ya. Estábamos en Providencia. Lo que nos quedaba más cerca era la Santa María. Y partimos. Flor de clínica. Flor de clínica. Y, oye, no te digo la tensión. Entramos y por el sector donde se ponen las ambulancias nos echamos. Y yo le grito, ACV, lo que me salía. Y me bajan entre cuatro enfermeros y me acuestan en una camilla. Entonces, desde el primer síntoma hasta estar en la camilla nos pasaron 20 minutos. Y sin dolor, dices tú. Sin ningún dolor. Nada más que estas sensaciones, ¿cachai? ¿Y podés pensar en ese minuto, Leo? ¿Estás consciente de decir, tengo esto? O sea, sí. Sí, lo pude identificar porque sabía, conocía el proceso. ¿Podías hablar? Y, claro, podía. De hecho, grabé un video. Cuando voy en el auto y digo, tengo, y medio chueco. Después te lo voy a mostrar. Qué horror. Tengo un ataque cerebro. Eso ya hay que llevar la tele en la sangre. Exactamente. Para grabarse muriendo. Y vaya tranquilo, vaya a la clínica, no caiga en pánico, bla, bla, bla. Hay una ventana de cuatro horas para llegar a que te atiendan. Al Pato Yañer le pasó lo mismo. Ah, tienes cuatro horas. Bueno, saber eso para no ir en la desesperación y no chocarse. No, no, no. Pero entre antes, mejor. Obviamente. Ahora, Kike, me pasó una cuestión que de verdad yo quedé mal emocionalmente. Yo vivo en un condominio de campo donde todos nos conocemos y tenemos un punto limpio donde vamos a reciclar. Somos toda gente ya consciente de la naturaleza y todo el cuento. Y hace un par de días me bajo yendo con un bastón porque es un pequeño problema a la pierna, pero recuperable. Y veo que se bajó un señor que caminaba realmente como un robot. ¿Cachai? O sea, impresionante. Y me dice de lejos, hola colega. Y yo parto con mi bastón para allá. Éramos como latinos. Y le digo, ¿y cómo colega? ¿Por qué? Es que yo también tuve una CB. ¿Y cómo le doy a hacer hace poco? No, me dijo, hace cuatro años. Tuve lo mismo que yo. Y él estaba deteriorado total. Entonces, entero... Pero habrán más fuerte y más... Venita más grande, venita más chica. Es que entreno en pánico. Es que da lo mismo. Si eso provoca un derrame, lo mío fue isquémico. El derrame, el accidente isquémico es por la grasa, el colesterol. Todo lo... Es como un tapón. Y mi tapón se hizo al lado de una venita. Era súper importante que lleva sangre al sector motriz y del habla. No te abren, ¿no? No, no, para nada. Y que habría quedado semiparalizado y mudo. Ese era mi riesgo. Entonces, cuando veo a este caballero... Y curiosamente me habían hablado de Trainfast, que es una empresa que trajo unos electroestimuladores para recuperar este tipo de lesiones. Y me ofrecieron a mí. Yo no los necesito. Y se los regalé a este caballero. Entonces, como que dice... Y ahí visto al colega de vuelta, ¿no? Ya empezó el tratamiento ayer. Me llamó. Que fueron a evaluarlo, a hacerle toda la preparación. Entonces, esta mano hay que devolverla. Oye, cofradía hay en todos lados, ¿ah? Sí, sí. Pasa una CD, es contrario. Es increíble. Pero sí es verdad. Es un fenómeno periodístico. Los periodistas dicen, aparece una guagua en un canasto, aparecen 20. Se da el fenómeno al tiro. Y ayer, en el supermercado del barrio, una señora joven, muy buena moza, con su carrito y con el lado derecho también complicado. La misma historia. Entonces, no distingue sexo, no distingue edad. Pero tú eres joven en 65. Cinco. Cinco, nada moza. Para ti. Envidia en 65. Te llevo cinco. A ver, Leo, vámonos a Leo Caprile, el de cuánto vale el show que se tenía. Tú partiste en radio, me imagino. Obvio, claro, partí el año. Pero por la voz, ¿cachaste que era bueno para la radio? Porque siempre te ha explotado un poco ese... Ahora, último. Es parte de tu hablar. O sea, vos cautivar. En la radio llegué, a la radio llegué por una casualidad. Tenía un compañero de carrera, hincha pelota. Yo estudiaba diseño en Viña. Y llegó un compañero que venía de Talagante. Y que era el gallo que estaba a cargo de la radio del colegio de Talagante. Entonces, cachó que... Bueno, mi papá era un locutor súper famoso. Dice, oye, ¿tienes pariente del locutor? Sí, sí, mi papá. ¿Perdón, tu papá era locutor famoso en Valparaíso? Claro, claro. El Lucho Caprile, el Tano. Y este gallo me dice, me usó como de ganzúa para que yo lo llegara a la radio. Si la radio era mi medio natural, de los cinco años que iba a todas las radios. Entonces, oye, mira, esta es la radio, esta, 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 esta. Y él dice un día, vamos a ser locutores. Está ahí loco. Yo soy dibujante, no estoy ni ahí. Y él tenía una casetera doble donde pirateaba música. Y grababa después música ambiental para locales comerciales. Y era malo como locutor. Casa Rosita, tiene para usted lo mejor en tejido. Y creaciones. Entonces, como estudiaba diseño publicitario. Me ponía a mí a escribir. Entonces yo escribía. Y un día, él está resfriado y no puede grabar. Y me dice, graba tú. Y grabé, papá. Y ese cliente le encargó más que hacer. Pero con el otro locutor. Y cagó. Cagó el copano y saliste tú. Y de ahí te diste tu vuelta a la radio. Es que él después siguió insistiendo. Fuimos a un curso. A un curso de locutores que daba un profesor italiano, Carlos Dattoli. En la Quinta Vergara. En el palacio ese que remodelaron. Y tocaba el piano. Y dice, deme un do, 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 do. Y me dice, usted no. Usted no. Arrito, me voy. Y este gallo quedó. Entonces, ya me iba. Y después, venga, venga. No, mese usted tiene impostación natural. Usted va a ser mi ayudante. Y así me convertí el locutor. Este loco un día pide pega en la radio. ¿45 años puede ser? No. ¿Tenía ahí 20? No, claro, 20 años. ¿45? 45 más 50 para 46. ¿Está ahí en la radio todavía, León? No, no, no. Yo dije todo. Dije todo. Son 40 años de pega ya. ¿No querés más? Es que, mira, de repente me han llamado harto, pero me cabríe de la tele. En el formato. La tele es cabrera. Claro. En una cuadra alguien te dice, uy, qué flaco usted. A media cuadra de mañana. Uy, qué gordo usted. Oiga, qué viejo. Yo creí que era más joven. Uy, no es tan alto. Qué curioso eso. Es rara la gente. ¿Qué pasa, Leo? La televisión que nos tocó a nosotros era distinta. El canal mega era, lo manejaba un grupo de, eran grupos, estoy de acuerdo, pero no de la potencia de los grupos de ahora que son tan distintos. Era como más familiar. Hoy día si servís, bueno, y si no, para la casa y si te he visto, no me acuerdo. No, y la televisión ahora se hace con propósito. La televisión, ponte tú, Canal 13, tiene un dueño. Y ese dueño quiere resultados y quiere llegar a ciertas metas, quiere llegar a ciertos públicos. ¿Cómo llegarle a lo mismo, claro? Claro, entonces... A mí un día me dijo un señor importante, me dijo a lo mismo, preferimos ser terceros, pero no perder plata. Exactamente, y llegar al objetivo, porque la televisión es un medio para vender otras cosas a la larga. Entonces tú vas creando otros subproductos, otras plataformas. Ahora está el 3SL, la página, está el inbox donde está todo. O sea, la televisión cambió, porque hace rato, esto yo lo escuché hace mucho rato, que decían que la televisión se iba a convertir en una suerte de kiosco, donde tú ibas y elegías la revista, elegías el artículo que tú querías. Entonces es imposible medirlo con el sistema que tenemos ahora, con la muestra aleatoria esta de los 300 aparatos que te dan la gloria, te dan el infierno. Sin embargo, ahora hay que ver por captura. ¿Cuántas veces alguien bajó esto? Es como... Bueno, es lo mismo que acá, ¿por qué? Tiene el YouTube que los suscriptores. Acá, YouTube, ¿cómo le fue con Leo Capriter? Oye, tiene 52.000 visitas. Claro. Muy bien. O tú lo mides, por ejemplo, en tu Instagram, yo de repente me di cuenta que tenía casi 50 y tantos mil. Y esos son altos puntos de rating. Son como 6. Este canal tiene cerca de 100.000 seguidores, fíjate. Ah, me cagó. No, se pasó. Es una cantidad de gente increíble. Y lo han visto desde que partimos. Hace 40 programas, porque ayer lo estuve viendo con Rodrigo. Estamos llegando a 7 millones de personas. No sé cómo se valora, cómo no se valora, cómo se distribuye. O sea, yo tuve mucha suerte, Leo. Trabajé en programas que siempre le fue muy bien. Cuando partimos en la red cóctel, le fue muy bien. De ahí me fui a Marte 13, que le iba muy bien. Hicimos videos el lunes, que le iba muy bien. Y después teníamos Morandé con compañía, que era un cañón. De más. Pero, como te digo, pasó la vieja, o pasó el estallido. Vinieron los muchachos de la Blanca Italia. No. Se ensañaron con Baquedano. Mueran los pitucos. Salieron las bailarinas, la guay. Cagamos todo nomás. No quedó ni uno. Dice que la tele ya venía en baja en ese tiempo. Ya venía en baja. Yo creo que ya venía en baja porque... Porque... La oferta. No sé cómo decirlo, pero... Se perdió la naturalidad. Oye, cuidado con esto, cuidado con eso. Nosotros éramos... Perdón la palabra, queridos telespectadores, pero con Leo éramos animadores. Chuchetas. Buenos pa'l huevo. ¿Cierto? Éramos rapiditos. Hoy día, porque tú, la mitad de lo que hacíamos estarías censurado. Por supuesto. Estarías censurado. Por ejemplo, el otro día, mis niños, mis hijos, que ya tienen 25 y 20, descubrieron que yo hice el país B y que tenían la pelea sacándose la ropa. Verdad, güey. Y que me criticaste vos. Claro. Después se la llevaste. Se fue mal problema. Oye, esa pelea fue notable. Bueno, es que te voy a mandar el camino y te voy a cagar de la risa. Porque tú dijiste que... Éramos burdos y que habíamos mostrado la OJ. Yo dije, claro. Y yo abro el camino y le siento. Algunos fundamentalistas, intelectuales, jamás te nombres, dicen que esta muchacha, güey, no puede sacarse la ropa. Llame ahora. Llame ya. Diga si quieres. Por supuesto que sí. Lo he llamado, güey. Y la OJ es el calzado del trabajo. Y hice el programa de la OJ. No te puedo creer. Qué bien. Qué te voy a hablar, güey. Y tú a las 1 de la mañana sacabas 10,1 y yo sacaba 9,4. Una locura, güey. Era una locura. Era una locura. Y eso era lo que la gente quería ver. Entonces, yo tenía un programa bastante agresivo en el sentido que tenía un ministerio y en el ministerio tenía la dirigente de las trabajadoras sexuales, tenía el representante de los obesos mórbidos, tenía a Luis Ovega, el de la Baby Vamp. Tenía... Pero quería que te diga, pero era entretenido. Era entretenido. Ahora, la Valencia la conozco de... Tuviste toda la vida. Toda la vida. De que era bolola de rolito, ¿te acordás? Le dio, le dio. Toda bolita cuando se acuerda de la Valencia. Me tocó vivir toda la etapa con dueñas, güey. Qué terrible esa etapa, güey. Terrible, bueno, pero... Se enamoró, güey. Pero se separaron en un programa mío y después se reconciliaron en los tuyos. Era puro tonco ese aguantón de... Yo no sé qué sería. Ah, no sé, a mí me iban al campo, se ponían los periodistas y le dieron la Valencia y yo le digo, ¿de verdad? No tenía idea, güey. Me pedía un saco de plata, ella me decía, yo no te pediría tanto, pero me maneja Roberto, vos te estarías en la caca, pero queda grande la maldita. Tremenda. ¿Cómo te verías con diez palitos aquí en el bolsillo? ¿Impecable o no? Lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos. Yo creo que los niños, no sé si se acordarán, los niños 20 años se acordarán de cuánto vale el show. Fíjate que se acuerda gente por transmisión. A mí me pasa algo bien curioso. Pero si lo cantamos aquí y lo cantan, ¿cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? Lo canta la Beatriz que tiene 91, Felipe que tiene 102 y nosotros dos que tenemos 200. El resto, mira la serie. Fíjate, ya te tiene que haber pasado. En YouTube se repiten muchos programas o hay un gallo muy divertido que analiza programas de la televisión de nosotros. Por ejemplo, yo de las últimas cosas que hice en TVN fue La Vega y me escriben para llevar a un hueón en el flojo a La Vega. ¿Cachai eso? Me escriben, me escriben para que vuelva cuánto vale el show, me escriben para que hagamos casi en serio porque son programas que tienen 20 años, 15, 20 años atrás y están registrados y están en YouTube y te lo exigen. Yo creo que hay gente que echa de menos al prender la televisión y que pasaran cosas divertidas porque mira, tu jurado era don Enrique Lafourcade que era un caso, un escritor extraordinario. Estaba el otro loco de Eric Porchammer que también tenía muchas gracias. No, era la locura misma. Pero era un loco porque podía salir con cualquier disparate estaba la Marcelo Osorio. Estupenda. Estupenda, era un cañón la Marcelo Osorio y aparte vía Aracha y alguien más era. Pasa el agua. Ítalo pasa el agua que era profesor de todo. Ideal para sacarlo del clóset en ese tiempo. Sí. Yo creo que lo saqué del clóset primero que nadie. pucha, no tengo idea, nunca me metí al clóset de Ítalo pero siempre fue aficionado al clóset de él. Yo le tiré a la carrera desde chico. No, pero Ítalo era un siete. Muy buen chato. Y además muy buena persona. Además, imagínate, Ítalo era de los primeros periodistas de espectáculo especializado. Él sabía de teatro, de cine, de música, de todo, de cualquier área de pintura, de lírica, lo que le diera. No, era un tipo culto, era entretenido. Muy culto. Rabioso. Rabioso era. Yo diría que Macar Romero era histerio. El rabioso era Enrique que odiaba la tele. Él odiaba la tele. Él no se maquillaba. Y nos hacía el juego. Nosotros grabábamos en un día los capítulos de toda la semana y él no se cambiaba ropa. No se maquillaba. Le molestaban los focos. Abrió un paraguas en el estudio y con lente oscuro. Viejo de mierda, pero encantador. Y le hacía preguntas a la gente. Y estaba de gran modo porque Palomita Blanca no había pasado hace tanto rato. La puso de moda de nuevo. Entonces, a la gente lo medía culturalmente. Palomita Blanca, perdón, fue una novela muy famosa de don Enrique Lafourcade que se hizo película. En los 70. Todavía me acuerdo con Ezequiel Ureta. Claro. Y el protagonista, si no me equivoco. Era el Ezequiel Ureta. No sé si Ezequiel o algo Ureta. De todas maneras, unos altos pintones que habían, así como de la época mía, buenos paisacopelias. Y el papá de la protagonista era Enzo Viena. El que hizo de Nino. Nino. Tampoco nadie se acuerda que era Nino. Las cosas grandes de la vida nos dan siempre alegría. ¿Te acuerdas de Nino, no? Nino tenía un almacén. Era un argentino que tenía un almacén en una teleserie en la tarde. Enzo Viena. Aparte de una teletón, históricamente hablando, la final de Nino tuvo un pic de sintonía cercano a los 90. No andaba nadie en la calle. Pero fue un fenómeno. La rompió. Pero sin Nino era blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Yo me acuerdo, fíjate que increíble cómo pasa el tiempo. Mi abuela se murió el año 80 y mi hijo, no sé, el 84. Mi abuela se murió el 85 o el 86. No sé cuántos años hacen de eso. Ya casi 40. Y tengo el recuerdo de mi abuela que no se le podía hablar porque estaba viendo Nino en esas televisiones que se veía a pena. Que tenías que imaginarte a Nino. Y no tiene que estar muerto. Sí, por supuesto. Gran Aribón como el italiano. Pero me recordaba mucho, o sea, me recordó mucho después la vecindad del Chavo porque era como un pasaje y todo pasaba ahí. ¿Te acuerdas? Las cosas buenas de la vecindad del almacén. Todo era el almacén. La carnicería. Tenía carnicería. Había carnicería, almacén, estaba el judío. Maximilian Atsinichin Atsinichin. O sea, era el fanático de Nino. Yo había Nino. Y me lo repetí. Fueron como 150 capítulos. Una locura. Ahora que viene la Copa América, yo le sugiero algo. quiere estar en el estadio sin moverse de su casa vaya a CF Audio y vea los equipos con sonido envolvente son realmente espectacular aparte que suena algo por allá algo por acá entonces uno realmente está entre la barra bien sentado es espectacular yo tengo la suerte de tener un equipo que ellos me montaron y oigo el fútbol de una manera totalmente diferente vive la Copa América de forma diferente anda CF Audio y consulta por tu equipo de música tú Leo cuando eres animador ¿tú no tratabas de ser como nadie? ¿nunca tuviste un alter ego? así que decir ¿este me gustaría a mí? es que hay mucha influencia evidentemente mi papá mi papá tenía una rapidez o tenía está viejo el hombre una rapidez mental si va a inventar el chiste en el área chica perdón perdón mi ignorancia pero Lucho Capriles era de esos de la radio como de provincia que son entretenidos a morirse entretenidos pero serio era muy parecido a otro gran locutor muy amigo de él íntimo Sergio Silva pocha que era bueno esos viejos secos para la talla pero en serio Sergio Silva cuña ¿no? Sergio Silva su hermano Iván Silva no sé si vio todavía Iván cuando vuelve de Holanda Sergio que estuvo afuera con la beca de mi general volvió por ahí por los ochenta ¿sí? y mi papá lo invitó a integrarse al relato deportivo porque él era el gran relator deportivo con Darío Verdugo como creativa y decía don Sergio cuando retrasó Caseli la toca para vencer la tiene ahora Beirut Beirut gol de Beirut serio pero te describía la jugada no le ponía color ¿cachai? ¿y te acuerdas de Darío Verdugo era una metralleta y mi viejo los juntó a los dos y transmitía los partidos de Wander y de Everton o sea una semana Wander y una semana Everton entonces te relataba un lado de la cancha cada uno claro se pasaba la pelota y pescaba el otro extraordinario maravilloso entonces yo Darío Verdugo no sé cómo era ¿cómo? Darío Verdugo no le conozco la cara era un caballero chiquitito que hablaba rápido muy simpático y una biblioteca de fútbol don Sergio dijo la católica es un equipo de juveniles de juveniles con dos juveniles cuando hacían estas transmisiones llegaban el día domingo tempranito almorzábamos todos en la casa y después todos al estadio todos al estadio ¿es vertonianos todos? no Wanderinos ah Wanderinos más porteños que Iñamarinos ya está bien no me reten no me reten no me voy ¿cómo se odian? no se odian no pero es una rivalidad es una rivalidad tremenda no se puede comparar no se puede comparar y fíjate se transmitía el fútbol de otra manera y Sergio tenía tenía la talla flor del labio por ejemplo decía estaba jugando Francisco Cuevas y jugaba otro que era titular se llama Pancho Cuevas y Francisco está ahí entonces entra Cuevas por Martín entonces se formó la dupla está ahí con Cuevas dice el árbitro toma el tiempo no hay otra cosa que tomar sino la próxima semana transmitiremos desde Antofagasta me encanta Antofagasta porque hay uno que gasta lo que se le antofa seco pero no se reía no se reía de nada era cara de palo y él hacía un programa infantil la clase alegre no y era acuérdate que era el hijo de Don Cassiano Pelá y Pelá en la ¿cómo se llama? el rayotante el rayotante mamá tengo que decir apá apá tenía una virtud que nunca la vi tú le ponías un libreto al revés y lo leía al trasluz y lo leía boca abajo y lo leía impresionante entonces él para mí fue una una gran influencia en esto de manejar la seriedad cuando corresponde con el humor y la rapidez de mi viejo ¿cachai? entonces tuve ese referente cuando llegué al 13 te estoy hablando del año ¿tú partiste en en UCB? UCB con claro UCB Televisión ¿con quién? Hacía Telemanía Telemanía y ahí me trajo Mario y llegué al 13 y conozco a Raúl Mata Don Raúl Don Raúl Don Raúl había hecho los primeros festivales con mi papá los primeros festivales de Viña los hacía la Radio Minería mi papá Raúl Mata Heraldo García Fernando James el show de Ricardo García ese mismo de alegría de alegría y ellos hacían el festival de Viña los dos primeros de ahí estaba mi viejo y cuando me ve Don Raúl se acerca a la mesa como era él tan formal y me toma las dos manos así eres hijo de lucho con la mitad de condiciones de él estás al otro lado lo que quieras listo que tú me miras qué nivel de viejo viejo encantado y Javierito Miranda puf un rey qué pena no me caí nada que me fue que fueron ellos nosotros y Catablum o sea Catablum digo un montón claro pero cuando tú bueno está Pato Bañado también que está en ese nivel un gallo de una cultura impresionante y además que el Pato Bañado fíjate nadie respetaba la carrera del locutor como el Pato Bañado hay una anécdota de un producto que pidió que él grabara su comercial entonces le pasa en el texto lo revisa entonces como lo quiere como era Pato así lo quiero de tal manera ya perfecto como no se pone a leer y se mete un cabro de la agencia al estudio dice salga no es que tengo que vigilar aquello salga lo echó y viene el jefe es que tenemos que chequear si a usted se le enferma a alguien le operan a ese alguien usted entra a jugar al doctor y lo echó tiene toda la razón toma uno se acabó listo a cobrar que está indigno digno de su peca eso me encantaba ver Don Pato Bañado mira tú los conociste mucho más que yo a pesar de que yo soy más viejo que tú porque partiste joven yo partí tarde yo partí casi a los 40 37 30 y tantos y y nunca trabajé en un canal a no ser en el 13 en vivo el lunes y martes 13 que iba un día porque a Betrán no le gustaba que fuéramos a huelgar a la oficina el lunes se hace el libreto el martes o el martes se hace no sé qué el miércoles no sé qué el jueves el lunes los quiero ver entonces íbamos a una reunión porque tuvo el viernes que nos mostraba y al lunes que leíamos de nuevo todo el programa en la mañana y con las correcciones necesarias eso es todo y yo los necesito descansados porque ustedes son los que salen al aire y tienen que estar 100 puntos un rico concepto mira hay otro personaje que no quiero ser injusto yo cuando me puse a hacer festivales tenía como referente al Antonio hay visto huevón más seco que es Bodano para los festivales muy bueno o sea mira que me perdonen todos los que han pasado después que me perdonen pero no hay gallo que se la pueda como el de la podía él porque en ese tiempo él decía que las plataformas funcionaban a roto motor el rodito que tienen y como rellenaba no muy bueno y yo creo que todavía Bodano y Chile le vende pan a quien quiera no le vende pan a cualquiera ahora lo que yo admiro de él y que de alguna manera lo asumí y me resultó con respeto lo digo es el discurso circular que dice todo y no dice nada entonces esta noche esta noche en Miña del Mar cuando la gaviota de plata vuela a través de las arenas de nuestra costa porque estamos esperando el éxito tal y decía y decía porque le gana a Paulsen en darse vuelta sin decir nada Paulsen te hace una pregunta de 20 minutos y yo decía me la escribí y la mejor talla que le han hecho fue la de Kramer cuando lo imitó hay una pregunta que yo quiero hacerte me podría repetir la pregunta pero es el cuento o sea Antonio yo opino igual que tú bueno a mí el que me digan que lo ha hecho mejor que él nadie tú dijiste en algún minuto que nunca pudiste tener la oportunidad de Viña sí yo la tuve sí el año 2000 y por qué qué pasó y cuando lo tomó el 13 estábamos de gran moda nosotros en Viva del Lunes con la Cecilia Álvaro y y yo entonces Bertrand me dice ya es tu momento esto vamos a hacer animemos Viña entonces le digo mira Gonzalo yo soy bueno para la tele siéntame yo puedo lo que tengáis ganas pero no sé pararme al más de que en los eventos que igual pero más lo que me entretengo pero no sé pararme frente a un a un una masa a una masa no no me importa la masa sino que a dular no sé yo no tengo eso y a continuación el número uno del mundo la cuestión y aparte que soy medio tincado y hay compadres que te carguen y no soy capaz de 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 irme en la volada de de gaviota no 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 me gusta no la pido no no tengo gaviota para este lo mismo que diría él conmigo me entendí estoy seguro que le caigo mal de todas maneras entonces y Bertrand me dijo se te hace si no se me hace Gonzalo si no se me hace pero está Rodano en la puerta tenéis que ser regido para no tener a Rodano que de taco de taco me mete 10 goles o sea no además que Antonio no solamente animaba producía el festival hacía la pauta estaba metido en todo no era muy buen estaba metido en todo yo lo lo veía porque iba a las carreras y ahora poco va también ah de veras que su papá era su papá era don Antonio gran preparador pero Antonio siempre tuvo caballo y ahora último había vuelto a la hípica pero se desapareció de nuevo oye pero volviendo al tema de los festivales yo lo veo de la otra vereda eh vamos a cambiar la almohada guacha es un es un desafío súper rico los festivales yo hice muchos festivales toda la vida eh el almohada era tuyo el almohada pero es que una cosa es el festival con tele yo estoy del festival sin tele el festival sin tele es un agrado bueno eso me gusta te voy a llegar alcalde eso me gusta el día final de Río Bueno que el este que el otro hay con el PDI el Chay Lataya el perro todo ese tipo de cosas pero de repente yo me encontré con el mue y dije claro aquí hay que poner un sello y hay que ponerse serio porque en el fondo el animador de un festival es un servidor del espectáculo y cuando tú vendes el número más humilde tú estás vendiendo a Frank Sinatra yo te ingrupo a ti por ejemplo a mí a ver un artista que no conozco Fonseca biografía Fonseca puta el vallenato de Colombia el hombre de los cafetales el sonido del acordeón que tocó con Miguel Cuadrado el de los ojos verdes Fonseca en el fondo es contar un cuento ahora yo parece lo que te digo que soy malo yo soy la raja soy mentirosa pero artistas que nadie conoce tú tenés que inflarlo esa es la pega de uno y en Olmue teníamos un sistema sobre todo en las competencias que las competencias folclóricas requieren de mucho instrumento que es la guitarra que es la arpa que es la flauta que es el tormento que es el guitarrón que es la otra guitarra entonces el armar esta cuestión es enorme que las sillas que las entonces cómo saber que ya estábamos estaba con un sonido acá que era para las cuestiones básicas no, no quiero que me hablen todo el rato me pusieron un semáforo entonces había una luz roja que significaba que la TEA yo decía hemos escuchado la canción Margarita era tan bonita un cuayno y empezaba a repetir lo mismo que había dicho en la presentación y bla 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 entonces la luz roja se guía prendida y me atropeo corriendo como loco y orquesta noche hermosa las pancartas y el cerro la campana bla 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 yo ya había ahora ya está lista la luz verde en la competencia el grupo tanto pero veces pero claro y otras veces que se ponían a pelear lo hacían con mujer a partir del segundo año y las chiquillas están más pendientes de otras cosas por pelar que el vestido que el maquillaje que mira son mujeres primero que nada llegan con cinco son navilosas llegan con cinco personas y lindas nada más el vestuario está el peluquero el maquillador el que le lleva la cartera y el que le lleva la coca light entonces ahí se me cobró el maquillaje entonces no están tan preocupados más del cuento lo hacen bien sí pero son muy de de rigidez de tarjeta y la tarjeta yo veo una referencia es un abuso esto del hombre y la mujer no hay para que lo ofrecer yo veo hay un reality ahora bien tirado arriba de la cama bien tirado arriba de la cama entonces se despiertan en la mañana despiertan los compadres en calzoncillos a guatavelada y con cuidado así siguen durmiendo y tú y las niñas todas con esos espejitos llenos de pintura y se echan acá y se echan allá y son no sé supongamos las 10 de la mañana están todas lindas pintadas y los compadres pasados almohadas es injusta a propósito de injusticia me gustaría que ahora que le toca porque está dado que anime la Karen sola a ver lo tiene mega la Karen de un bailar sola si las mujeres demás eso de a dos es como mal beso esa es una buena pero es una pelotude es una pelotude porque mira primero era un piquito no era un beso en la mejilla después era un piquito después el beso beso entonces quieren esperar porque te peguí un polvo ¿qué quieren que haga? ¿sabéis qué pasa? es que depende depende con quién van los besos es que se los piden a todos pero guarda si se los piden a todos pero si si estoy anomeando yo y la Luisa Godoy a mí la Luisa Godoy no me hace beso si se lo va a Pancho Sabera ¿por qué este no lo da? porque es distinto porque sabe que si me lo da a mí está mi señora está esto y el otro es distinto dárselo a Pancho que sabe que no tiene mujer ¿me acacháis? pero tiene a su marido pero no sé pero el marido el marido no se va a poner celoso en la cara se pondría celoso si el beso se lo doy yo creo yo te pasaste el rollo no 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 pero lo que creo yo es que nunca quería animar con el Pancho te caché claro si yo animo con no sé qué te vas de piquito pero nunca te voy a ir de un beso así yo me fui de beso con ¿pero así? con la Karen ¿lo que en Bailer? sí ah por eso quería animar con ella y por eso no que animé sola la dije adelante 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 por favor que pase que seamos naturales pase nomás disculpe ya ya gracias nada que ver número equivocado el gallo el gas parece bueno el tema del beso es borbo una cuestión del público no es que uno diga oye tenemos que darnos el beso me pasó con la ex estábamos en Olmue con la Karen somos amigos la ex tu señora y me dice ¿tuviste una ex nomás? sí una ex menos mal y me dice oye ustedes se tienen que dar el beso no no hay que ir me voy a dar la nada ¿qué opina el meo? no le da lo mismo no le da el beso un beso y nos dimos el beso estuvo rico y como que no quería soltar me dieron permiso te dio la corriente electricidad bueno al día siguiente de nuevo son tres días tres besos ya con tres besos hay una relación que hay enamorado hay una relación bueno al año siguiente la ex no va al festival y lo ve por la tele y me querían matar sí porque por la tele se ve distinto porque el primer año hubo besos y la enfocaban a la chica y la chica hacía como que qué gracioso te voy a agarrar pero al año siguiente le vino una furia digo no nunca más voy a besar a la cara fíjate que la INA popular INA nunca me llegó un libreto o alguna acción en los programas que yo tenía que darle un beso a alguien nunca fue una vez que la Marlene se salió del libreto y pa para ver cómo reaccionaba yo que me dio risa pero no pero la Marlene era la única que podía hacerme ¿cachai? porque no porque tenía la onda no tengo idea siempre andaba andaba ahí pero nunca 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 con ni una y la cantidad de mujeres que trabajaron conmigo nunca yo no tuve nunca algo salvo esa ocasión que era parte un rico claro y Camiruaga se daba beso porque Camiruaga era soltero eso es lo que voy yo ¿cachai o no? Camiruaga hacía esa entrevista y los locos se sacaban sus tiendas pero conmigo no lo hacen y contigo tampoco no sé si por respeto o porque cresta pero yo nunca voy a entrevistar a alguien que vaya que la lleve a ese extremo no va no va a la pelea conmigo a mí me encantaría aparte que tenís fama de ser medio puntudo y la hueá y no sé inmediatamente además que ahora te funan yo los funas pero por nada te funan yo hace poco yo creo que están más pasadas de moda las funas sí ya es ridículo sí las funas yo creo que hay muchas cosas que están medio pasadas de moda que no quiero apurarlas yo pero que luego van a volver las cosas a su espérate fui a hacer una mi hijo Benón Mateo es fanático de un de un youtuber el el delantero y este gallo arrancó una noche de combos que era una una noche de pelea de de famosos de influencers qué sé yo pero con el ritual del boxeo como lo conocemos y me dice que vaya a animar el papá anda anda papá anima tú le dice un precio ridículo para que este caro mi hijo fuera el productor entonces él me lleva hizo la reunión y toda la cuestión y llegué al caupolicán lleno pero lleno y peleaban famosos estos cabros los reality con otro de acá este de acá un actor y con un jurado y la última pelea a mí me encanta eso y lo va a hacerle bien y por ahí me pelea de mujeres y he hecho un par de tallas y me funaron no te voy a ver como se dice porque yo era boomer boomer cuando uno viajó que boomer que rancio se quedó pegado porque no sé qué tonteras dije pensando en los otros tiempos y y fui funado despacio y de a poco ya fui funado no sé es que acá mira hay muchas cosas que han cambiado antes en la televisión las lindas eran las mujeres y los hombres no importaban cómo eran que eran narigón flaco gordo chico más más rock tenía gracia pero las mujeres eran lindas todas las mujeres son lindas hago la pero después fue un pecado tener mujeres lindas ¿cómo te venía con 10 palitos aquí en el bolsillo? impecable ¿o no? lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos éramos viejos éramos más amigos todo sí es verdad pero ya no nos vemos tanto pero hoy día hay miles yo me acuerdo cuando íbamos a la Teletón en el tren de la Teletón íbamos escribiendo la canción para Alberto Plaza con este en el carro hoy día hoy día no sé quién no el mancabro es que nadie pero ni la Teletón yo no entiendo nada y nosotros ya pasamos de moda cagando cabros que nadie conoce es raro fíjate yo participé en la Teletón como 20 años muchos años 20 años y tengo cierta discrepancia con el formato yo una vez lo discutí con el Guadón y están porfiados estábamos en Miami tuve la estupidez de marcar cuando compré los pasajes en vez de comprar 27 de febrero compré 27 de marzo y nadie me lo quería arreglar los gigantes estos buenos me ayudan y partí me llamo también me sentieron el tío estaba grabando Mario me presentó al público ¿cómo vamos a la noche? ¿y dónde? acá en el no sé cuánto en ¿cómo se llama? en Valharbour una cuestión que se llama Carpacho el Carpacho carísimo fino pues allí voy a llegar y de un momento que empezamos a conversar ¿y por qué no vayan a la Teletón? porque me viene hasta la pelota de estar metido en ese teatro todo el rato que no podéis dormir para qué boniscamos se simbra todo es todo un programa es un programa y los programas se respetan por horario o sea si a las once de la noche ya te sobraron cuatro páginas algo se hizo mal si tú me decías a mí ven a animar de cuatro a seis de la mañana vengo pero como avión con toda la energía preparado deciste que hay vestido y no saliste y estoy de las siete de la tarde y después querés que el otro día vaya a comer al almuerzo no pues ya no estoy en edad de esa hueva hay que hacerlo como un programa verdadero no es esta hueva escándalo que te tiré y tierra para que vean que trabajaste si no no tiene por qué doler lo que importa que se haga y que resulte ya ya empezaron a llamar menos menos ya chau a mí no me llamaron nunca más tampoco pero creo y creo que tú compartes esta visión de que es una sobreproducción es un agotamiento de los recursos humanos hablemos de nosotros de nosotros los animadores los conductores a mí me da lo mismo si me mandan un móvil me da lo mismo si me ponen a recibir viejita en la puerta no quiero no gano ni pierdo ayudo pero ese caos ese desorden mira el Nicola Di Bari se lo perdieron una vez se fue indignado no era Nicola o creo que era el otro viejo loco el Franco Simone artistas que no alcanzaron a salir porque la pauta entonces hay algo ahí que está mal hecho cuando debería ser un lujo yo te diría que está todo mal hecho debería ser un lujo de programa o no si yo te digo esa sala de dirección es como no sé medición de rating no creo que haya no es necesario entonces no y no no fíjate que yo lo pasaba muy bien reconozco que la teletón era era una instancia para ir a pasarlo bien pero como decís tú a mí salir o no salir de la tele te da lo mismo salís todos los días y y que te vaya a juzgar el futuro y no tú vas con la mejor intención de ayudar ¿cachai? entonces es un tema y y veo con mucha dificultad el futuro porque una vez que no esté Mario no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar no veo un liderazgo Aranea que medio como que lo auto asumió ¿no? lo seguiremos todos no sé ¿tiene el carisma del Mario? no sé ¿tiene el peso? no, no, no es que es que un peso que aparte que el hombre no ha querido nunca le ganaba no lo va a soltar va a seguir como sea es que si no no funciona quiere gustarle más pero es que nadie tiene el peso que él logró es muy difícil es muy difícil todos los equipos marca Magnat los encuentra en cfaudio.cl ¿Te ves de vuelta en la televisión en algo? ¿Y si fuera en qué? Yo me veo de vuelta cobrando. Hecho de menos sueldo. No, es que la tele... A ver. Pero algún programa que hayas hecho tú, ¿podría revivir? Sí, por supuesto. Pero tal vez no tengan la misma energía de ahora. Por ejemplo, hacer el cuento vale, me encantaría, pero con ese nivel de joda, con ese nivel de orquesta, con ese nivel de jurado. De hecho, yo lo había pensado en la época del pleno estallido, incluso lo tenía como proyecto que se llamaba La Voz del Pueblo. Que chocaba inmediatamente por la situación. Pero La Voz del Pueblo no era político, era el hueón que iba a cantar, que iba a recitar. Y con un jurado fregado, ¿cachai? Y por ahí no, que no es el momento. Y era el momento. Tú regalabas remedio, regalabas mascarilla. Mira, el gran secreto de... ¿Y con quién hablaste que eso? Eso se vio en el 13, pero salió para atrás, no caminó. ¿Cuál es el gran secreto de Kreuzberger? En una época en que tener un televisor costaba plata, que los electrodomésticos eran caros. ¿Qué hacía él? Y señores, ¿por qué está llorando? ¿Por qué no me gané el premio? Le doy 5.000. Dejó llorar, devuélveme los 5.000. Pero ya está tele. ¡Ay, qué rico! Un tostador. Y de las manos de él salían soluciones. Entonces, él era como un profeta. Tuvo la facilidad de poder hacer eso. Entonces, si tú hoy día, si tú vas a un programa de este tipo, imagínate una abuelita que va a buscar un remedio, le dais la plata, le dais el remedio, y le regalás, no sé, mil litros para fines para el invierno. Es una cosa social también. La tele tiene que responder a las necesidades que tiene la gente. O sea, el hueveo siempre va a ser necesario. Y siempre lo van a agradecer. Pero el día que necesitas tú, compañía, que alguien te escuche, que te haga la vida más grata, divertida, que te regale cosas. Eso hace falta. ¿Sabés cómo ha cambiado? Te doy un parámetro. Nosotros en vivo el lunes, llamaban, salían así los papeles de la máquina, uno detrás del otro, que estábamos un saco. Y al terminar el programa, tirábamos, pescábamos los papeles, tirábamos para arriba, y así le pescaba uno. Y decíamos, Pedro Pérez, ¿sabés qué es lo que se llevaba? Una pequeña maravilla de Samsung, una lavadora de ropa. Hoy día, si eso pone la lavadora de ropa, no llaman. No. No llaman. Si veía a los programas de lotería, el alóquique, que hacemos nosotros mismos acá, el alóquique, que a propósito haga, llame al alóquique, te puede ganar un millón, dos millones, tres millones. Ponía el programa de la Cote Quintanilla, Quintanilla con el rubio Joaquín, que también es igual de lotería, y te puede ganar diez millones. Ahora los programas tienen su propio rap. Claro, nosotros con el alóquique, tú podés llamar, estamos en línea con lotería, por si querés jugar al alóquique. Y de hecho, yo supe que alguien se había ganado una lucha harta buena. Claro, son otros los incentivos. Es que es totalmente distinto. Pero por eso, yo creo que la gente valora lo que era Leo Capriero, lo entretenido que era verte a mí. Porque no era un tipo agresivo. Sabía llevar muy bien la jugada, era muy entretenido. ¿Cuánto vale el show? Era un hueveo, pero era un huevo inteligente. Ni uno de los que era jurado era un tonto, mucho menos. El animador estaba muy lejos de ser tontito. Y la orquesta. La orquesta era genial. Entonces, lo que se fue, estaba el parquímetro. Entonces, lo que se fuera dando era siempre con sentido. Jamás hubo una pauta. Ahí no había pauta. Era toda la suerte en la olla. Nunca se les ocurrió grabar el casting porque eso ya, eso era de sopilante. Había una señora, esto no debería contarlo, una señora que hacía magia en el aire y se ponía un anés y la subían, ¿te acordás del estacionamiento que era como un hangar? Allá la colgaban y la amarraban en un poste abajo. Ya la vamos a tomar, señora. Horas colgándola. Horas. Y pasábamos de tu, el director ejecutivo. ¿Qué haces, señora? No, estaba haciendo un casting. Pero puta, llegué de almorzar y estaba ahí. Señora, no alcanzamos, venga, la próxima semana. Los cantines eran... O si no, estaba... Era el cantín genial. El viejo en una bola que era, era BTR, control BTR, control video. Era un técnico capo el viejo. El papá de Sebastián, el locutor de la cooperativa. Hijo de mi bote, bien choro, enojón, gordo, así como su hijo. Entonces, siempre llega el pelotudo que nos latina, que no, quiero bailar. Ya la prueba la toma esa hora en la hora allá arriba. Y el viejo estaba trabajando. Sí, dije aquel, es que mira, esto es lo que hago. ¿Qué me hizo? ¿Qué me mandaron? Un rato después. Yo soy ventrilo, cuyo, pequeño. Era un huevedo. Todo el canal, si no se lo mandara a Caldichuri, al chico Conca, huevada. Nosotros teníamos un casting en el patio, en el patio de la productora. ¿Qué reír nomás? Un hueco, una marioneta por la ventana del otro. Nadie entendía la tienda. Lo más divertido, nunca me reí tanto. No terminamos de grabar ese programa, porque no se pudo. Entraba, bueno, cagaba. Y el tío, es un gallo. Lo presenta, profesor de teatro y de castellano. Los trae el monólogo de Seguimundo, don Sergio Breira. Viene desde Puente Alto. Y el gallo traía el diálogo de Seguimundo y venía con el taparrao, con las cadenas. Y yo voy cachando que el hombre no se puso calzoncillo. Entonces, eran unas cadenitas aquí y eran dos cuestiones de vinil como verde. Así que muy delgadito. Y empieza, oh, pobre de mí, el diálogo. Y de repente como que se empieza a levantar la cabeza. Empieza a encarpar el ojo. Entonces, hey, amigo, calma, calma, calma. Y el güey no me escuchaba. Y Voljable me dice, el celular. no, 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 lo hicieron ponerse calzoncillo. Salió de nuevo. ¡Guau! Ya no pudimos. No pudimos. Estaba como Mauricio Flores. Y lo llevamos a la final por puro bueno. A ver si le pasaba de nuevo. De eso te di. No salvo. No, 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 no pasó. ¿Cómo te venía con diez palitos aquí en el bolsillo? Impecable o no, lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos. A mí lo que me gustaba del buen antiguo era el nivel de estupidez. Sí, esa era la gran gracia. El nivel de imbecilidad. Pero, ¿cómo se le ocurre? Bueno, yo soy muy amigo del Kurt y de Pablo. Esa estupidez de la warifa. Sí, pisando la warifa. A mí me fueron a pisar la warifa. Al rec. ¿Qué estoy haciendo? Pisándome en la bola un par de huevos. En la tele. Era tan ingenioso. Estaba arriba de una tarima había un señor que generalmente eran viejos que estacionaban el auto en Sisi y este era el amigo del Sisi. Entonces, estaba como una polera de playa y un traje baño bien alto y abajo había una palangana con un poco de agua. Entonces, el que adivinara no sé qué cosa, el Ruth de San Pedro voy a decir una cosa. O sea, así, se dio a tirar y se llamaba Belisario Velázquez. Entonces, cada cierto rato era, ¿cómo va a un Belisario? Y yo estaba haciendo gimnasia a un Belisario arriba. No, es que no hay más entretenido que la estupidez. El absurdo. Qué cosa. ¿Y quién de estos cabros ahora están trabajando juntos? Yo creo que están trabajando juntos. Tenían que estar locos que no. Sí, son buenas duplas. Ahora, yo también tuve una experiencia con ellos. En una empresa. Dice, por favor, hagan todo lo que quieran. pero este caballo del gerente no es lo bueno. Por supuesto. Esto es lo bueno. ¿Dónde está el hueón del gerente? Richie, ¿dónde está? Dijo la Claudia en mí, don Ricardo, claro, casi nos caímos bien vallados. Y bailaba con Richie. Don Ricardo, hueón. Oye, acuérdense de suscribirse a nuestro canal Quique 21 de YouTube y te cuento una cosa, Leo, llevamos una hora y tanto conversando. Me estoy hablando en serio. Se repetirá otro día. Se repetirá porque podemos partir cuantas veces queramos. Me parece. Mira qué entretenido hemos... Un agrado. Menos pauta que en cuánto vale el show. Dos camos del bla bla que nos han dicho. No, pero te agradezco de todo corazón que hayas venido porque hoy un día estamos grabando un día que está lloviendo. Entonces vino Leito, se dio una molestia. No, qué molestia. No hay gusto de verte bien. Sí, sí, estoy bien, afortunadamente. Mira, quiero recordarle a la gente que este tema de los accidentes vasculares vienen en cualquier momento. yo tuve que dejar de fumar porque le quitaba oxígeno a mi cerebro. Subía la presión arterial y metía monóxido de carbono en el cuerpo. Segundo, no me tomaba las pastillas para la presión. No me controlaba el colesterol. ¿Cachai? Y son cosas que hay que hacer. Si no, en cualquier momento te pega a la desconocida. Sí, cuídate, cuídense porque aquí por lo menos no vamos a tener un buen rato más. Leito, tu casa, lo que queráis y agradecidísimo de que haya venido y no haya hecho pasar este rato tan agradable. No, el agradecido soy yo lo va a hacer muy bien con amistad de todavía. Oiga, recuerde de ir a CF Audio vaya y vaya, hágame caso, métase a la página www.cfaudio y vaya y oiga cómo suenan estas cositas que son realmente maravillosas. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Gracias, Leo. Te has encantado. Hora y tanto. Una hora y tanto. Chuch. 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 ¡Gracias!